Mi vuelo es a las 11 de la noche ¿El lunes? Ah, sí ¿Ya ves? Ah, puta hueva, no me salió el lunes No, no, usted no me va, es a las 5 de la mañana del martes Ah, mira, a ver, podemos dejar las maletas en su hotel No, pero yo, mi vuelo sale de Los Ángeles No, ya todos van a salir, que te diga Ah, tú también Sí, tú no Bueno, ahora después hablamos de eso Ok, ok Hablamos de eso, bro Mira ese carro, veng Mira ¿Tú ya vas a llegar en el piso, veng? Al nivel del piso, veng Este huevón Un huevón pone, no, tan huevón Están poniendo, Andy, tan huevón Tú no dijiste que solo ibas a tomar 3 días de vacaciones Ay, no jodas, no, déjenlo ser Ay, nunca sale de su casa Ay, eso, creo que si me ando 3,75 días al año No jodas Sí, de verdad, es transmitido Seguido Sí, transmitido Ah, bueno, aunque sea, ahora ya te tomas un día de vacación Sin parar, bro No jodas, de verdad, no jodas A ver, tomo vacaciones muy claramente Digo, esta huevón la ruleta a 3 días, no me dice Jajajaja, perfecto Ya, nos vamos a Perú con Andy, pues No sé, ahora planeamos bien y lo hacemos Igual podemos ir mañana, en la tardecita, ¿no? Sí, por eso decía mañana, otra vez en la tarde, yo supongo Hoy en día no hay fiesta, ¿no? Todos los días hay fiesta, hermano No, 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 no es a las 2 de la tarde Es que ayer se supone que no había, pero... Claro No, pero ayer se había varias fiestas Solamente que son... No, pero la mejor fiesta era la de Face Pero hoy día, ah, sí, ¿no? Hoy día es sábado ¿Verdad, chat?